Adelante, por favor. ¿Qué te pasa? Llegó la gente seria. La fiscal Grenón y el comisario Córdoba. ¿Qué? ¿Quién iba a pensar que ustedes dos iban a terminar juntos? Mamá. ¿Estás bien, Samuel? Yo lo que les diría, se van al cuarto de al lado, escuchan lo que tienen que escuchar y vemos qué pasa. ¿Qué te parece? Voy. Me acordé de todo lo que pasó en el día del accidente. Estábamos yendo a la fiscalía para que vos confesaras porque me habías mandado un video. ¿Rocomán? Sí. ¿Cómo lo hago? ¿Comisario? ¡Confesad! ¡Confesad, decime la verdad! Que si no te voy a ahorcar ahora mismo. Ahí fui yo, fui yo. La causa tiene dos detenidos y varios prófugos. Ustedes están mucho más cerca de lo que imaginan de esta gente. ¿Usted tiene alguna información que nosotros no sepamos? Y entonces dale para adelante.